Hola, mi querido Ángel, gracias por venir a conocer mi oficina. Esta va a ser la primera transmisión que voy a hacer aquí en mi oficina. Estos libros que ves aquí, dice que no me los regaló, pero casi, casi fue un regalo de la notario en la Rosa Valencia. No sé si se los voy a devolver. No, no es cierto, entonces se los voy a devolver. Me los prestó para... Muy, muy buenos. Sí, una enciclopedia, mira, la enciclopedia de México, la traición de Roma, y por aquí hay otros libros que es legislación mercantil. Ahí tienes de Egipcios. Egipcio, del origen de Dan Brown. En fin, hasta cuentos chinos, mira, por si necesitamos inventar algo de lo que hace la 4T o la famosa alianza Pan, PRD y PRI, que para hablar de esos temas sí tenemos que de pronto inventar algún cuento chino, ¿no? Sí, o lo que está sucediendo con el verde y morena. O lo que está sucediendo con el verde y morena. Que se lo están comiendo los verdes a los morenos. Sí, 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 terrible. ¿No? No sé si terrible, pero sí chusco, ¿no? Digo chusco porque la culpa no la tiene el indio. Es que yo la verdad nunca había visto, por ejemplo, un secretario de Estado que cambie todo, ¿no? Logotipos y todo en favor de su partido político. Eso no tiene precedente. No. ¿Ya viste las tarjetas del bienestar? Sí, 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 que además fueron otorgadas a un... Van a ser verdes y pillindas. O sea, bueno, ya son, ya se están entregando, no son las del bienestar, en general son las que van a darle a este programa de las mujeres. Sí, 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 es parte del programa. Y las verdes tienen un tucal. Sí, de lo que se estoy hablando, pero además le cambió, entregó uniformes a su dependencia, ¿no? Cambió el logotipo oficial. Sí. ¿No? Pone los dos colores ahora al verde. O sea, hasta lo que yo entiendo que el partido de gobernanza es morena. Pero bueno. Bueno, llegó en alianza. Sí, pero el fuerte es morena. Se supone. La gobernadora ya se de morena. Se supone, pero realmente Mara Lezama, nuestra gobernadora en Quintana Roo, siempre ha recibido un gran respaldo del niño verde, del partido verde. Por esa razón es que el verde está bien posicionado, no solamente electoralmente, sino también en el gabinete de Mara. Sin embargo, pues bueno, hay cosas que mucha gente también no se, como que no tiene una respuesta para ello, como que se maneja muy discretamente o muy secretamente, ¿no? Bueno, se ha manejado. Bueno, sí, bueno, la verdad es que es nuestro trabajo tratar de ir desmenuzando y ir evidenciando cosas, ¿no? Es nuestra charla. La verdad, lo que hablábamos, ¿no? El ejercicio del periodismo, cómo ha ido cambiando, pero también el ejercicio de la política, ¿no? Cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido transformando, cómo dejó de ser ese tejido político fino, cómo se derrumbó. Sí. Estos intereses ahora tan burdos que se manejan, que antes eran, no sé si me fue a cuidados o no existían, no sé cómo presentarlo, pero lo que estamos viviendo ahora y lo que viene, y lo que viene. Y lo que viene. Es lo que viene. Oye, por cierto, hablando del verde, ¿cuándo termina su periodo de Renan Sánchez Tajonar en la Junco? Ya, está en, creo que en un par de meses y por el verde colpado. No es en mayo. Porque van siete meses. ¿No es en mayo? Creo que un poquito más, le falta un poquito más. A ver, él entró en septiembre, ¿no? Ajá, septiembre. Octubre, noviembre, no, pues sí, hasta agosto, porque es un año. Sí. Le queda bastante. ¿Nos meses más? Sí. Tres, cuatro meses más. Entonces. Y le toca, se supone que a Morena, ¿no? Se supone, se supone que a Morena, y pues habría que ver cómo esto se define, o se cierra a Morena. Yo creo que cierra a Morena, ¿no? Digo, en términos prácticos y políticos, le tendría que cerrar a Morena. No lo sé, porque se supone, se supone que debe elegirse entre ellos, ¿no? Y los que tienen mayoría tienen en mayo. Pero ya está, ¿no? Ya está asignado. Entiendo que ya está asignado, y creo que políticamente le convendría cerrar a Morena. Sí. Porque viene con todos los cierres y, ¿no? Está complicado el asunto. Oye, hay un caso muy curioso que lo platicamos fuera del aire hace unos días, y que precisamente por eso decidimos platicárselo al auditorio, ¿no? Bueno, el caso de Martín Cobos, en Tulum. Martín Cobos fue presidente municipal interino en el periodo de gobierno del 2011 al 2011. ¿Eran dos años en ese año? ¿Era el de Romualda? No, no, el de Edith Mendoza Pino. Ah, sí, Edith Mendoza Pino. Sí. Acuérdate que Edith Mendoza Pino apoya a Carlos Joaquín en el 2010 para ser candidato del PRI a la gubernatura. Sí. Cuando las negociaciones a nivel nacional con Beatriz Paredes Rangel, que era la presidenta nacional del PRI, se dan para decirle a Carlos, tú no vas a ser candidato, entonces le ofrecen, Félix y Beatriz Paredes Rangel, Félix González era el gobernador, le ofrecen cargos, posiciones para su gente. Y ve a todos a ver qué más, ¿no? Y entonces Carlos Joaquín negocia la posición de Lupita Novello como candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez, Edith Mendoza... Ahí está la secretaria de Educación. De Educación, sí, exactamente, era la secretaria de Educación de Félix González. Edith Mendoza Pino como candidata a la presidenta municipal de Tulum y Carlos Mario Villanueva Tenorio como candidato a la presidenta municipal de Notompe Blanco. ¿Qué sucede? Que astutamente Félix y Roberto Borges en ese entonces, que era el candidato a gobernador, quedó como candidato a gobernador. Pues se dieron cuenta que no podían ceder Benito Juárez y prefirieron negociar con Julián Ricalde Magaña para que Julián, que era candidato del PRD, quedara en la presidencia municipal. Eliminar a Lupita Novello porque si Lupita Novello quedaba como candidata iba a ser muy difícil después soltar en el segundo periodo la presidencia municipal y entonces Carlos Joaquín, que ya se vislumbraba que iba a jugar nuevamente por la candidatura del PRI a la gobernatura, que lo hizo, pues obviamente tenían ahí el foco rojo. Entonces decidieron que no ganara Lupita Novello, que perdiera, negociaron con Julián Ricalde, así es como llega Julián Ricalde, casi casi, así como fue la mancuerna del cambio de Mario Villanueva y Carlos Cardín, perdón, de Roberto Borja Angulo y Julián Ricalde Magaña, pero en otro tenor, ¿no? Pierde Lupita Novello pero gana Edith Mendoza y gana Carlos Mario Villanueva. Carlos Mario Villanueva inmediatamente, tú lo conoces perfectamente, o sea, nada que ver con el papá, nada que ver, no tiene ni los tanates, ni la sabiduría, ni la cultura, ni nada, por eso está donde está, ¿no? En el ostrancismo. Entonces inmediatamente le tiende la alfombra roja a Roberto Borja Angulo, negocia con él y pasa un gobierno efímero, o sea, sin noche, sin luz, sin nada, ¿no? En cambio Edith Mendoza, no, Edith Mendoza se confronta frontalmente con Roberto Borja y con los medios de comunicación más importantes en ese momento, que eran principalmente el porresto, diario de Yucatán y novedades. Y bueno, ¿y qué decir del quequi, no? Que realmente el quequi nunca ha sido tan importante, pero bueno, está, ¿no? Ahí sigue, ¿no? Sobreviviendo. De la farándula. Por sus alianzas y por sus sociedades con gente del poder, ¿no? Beto, como era conocido, que además es mi compadre y mi amigo, yo lo aprecio mucho, él a mí siempre me trató muy bien. Beto decide, obviamente, acabar con el enemigo, porque Edith le declaró la guerra prácticamente. Y a lo mejor él también, bueno, no a lo mejor, él también, ¿no? De alguna forma, ¿no? Sí, porque tampoco era terzo. En esa guerra sin cuartel, pues obviamente tenía que perder un presidente municipal, no se puede comparar con un gobernador. Ah, sobre todo lo que representaba en ese momento Tulum. No era lo que hoy representa Tulum, en términos de política, ¿no? Y en términos turísticos, porque recuerdas que en esa época apenas estaba formándose. Sí. Tulum como municipio, creo que no existía ni como municipio. No, sí, ya era municipio, sí, ella ganó como... Ella ganó como... Como alcaldesa electa, ¿no? Y Edith, quiero decir, a mi juicio, hizo muy buenas cosas como alcaldesa. Tenía muy buena voluntad, tenía muy buen criterio desde su visión de pueblo, porque ella es de pueblo. Pero definitivamente no tenía la diplomacia, el respeto a los protocolos políticos, que eso le faltó para no confrontarse con el poder. Era bronca. Es bronca todavía, es guerrerense. Pero ella se perdió, ¿no? No, no se ha perdido, ahí está. Lo que pasa es que... Bueno, es que... Ya no está en la política. Después de que la encarcelan, primero la hacen renunciar, que ese es un asunto ilegal, porque un presidente electo no puede renunciar a su cargo. Sin embargo, bueno, la hacen renunciar, renuncia y al poco tiempo la detienen de una manera muy escandalosa. Te acordarás que la... Primero la detienen en un retén. Ella se niega a bajar de su vehículo, sube en su vehículo a una grúa, se lo llevan a los separos de la fiscalía. Bueno, ahora fiscalía, antes todavía era procuraduría. Y la tienen ahí hasta que la hicieron bajar del vehículo. Pero por horas. Por horas. Pero bueno, el punto del tema es que la acusan de desviación de recursos públicos o malversación de fondos. Una de las dos. Y ponen como su interino a Martín Cobos. Martín Cobos, ligado a la facción del difunto marciano Tzul Kamal. Edith pertenecía a la facción de Víctor Mastá. Son dos equipos fuertes en turno, antagónicos fuertes, que de alguna manera se han repartido el pastel, aunque siempre ha sido más fuerte el de Marciano. Y ponen a Martín Cobos como presidente interino. Pero resulta que Martín Cobos salió peor. Porque actualmente, hasta donde se sabe, la Auditoría Superior del Estado lo sigue investigando. Pero por un caso es más de 100 millones de pesos que no se encuentran por ningún lado. Y él, antes de ser presidente municipal interino, no tenía tantas propiedades como las que tiene ahora. Incluso creo que tiene un hotel. Tú sabes lo que es para tener un hotel. ¿Cuánto dinero necesitas? Entonces, es lo curioso de Tulum. Matas al cochino y... Pero no, no es de Tulum. Yo creo que es lo curioso, ya ni curioso, es lo que representa realmente la política. Si estás con el grupo de poder, pues obviamente no va a pasar nada. Digo, no nos extraña que de todo lo que está sucediendo con Carlos Joaquín, lo que le está saliendo, no le vaya... por lo menos una averiguación previa. O sea, pero obviamente, ahí estás. ¿Qué distinto sería si él se hubiera confrontado con Mara al-Sama, por ejemplo? Bueno, yo creo que eso era imposible. Era imposible una confrontación entre él y Mara por muchas razones. Él necesitaba una salida terza, airosa, y supo negociar muy bien precisamente para quedar donde estaba. Por eso te digo, pero vaya... Y Mara, para poder quedar donde quedó, necesitaba también en la alianza del saliente. Y ahí hubo factores que los unieron y que por esa razón... Yo leo y veo también algunos videos, pero principalmente, si te das cuenta, la mayoría son escritos, ni siquiera son en video. Yo leo notas donde de pronto aparece la contraloría del Estado, Reyn Arceo. Primero dice, no, no hay nada que investigar porque todo está bien en las cuentas públicas pasadas. Y de pronto aparece y dice, no, parece que se hay irregularidades. Pero Mara, por ejemplo, diciendo que no se pagó el Iron Man, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Ahora, el punto es, hubo una transición no solo terza, amorosa, apasionadamente amorosa, entre el saliente y la entrante. Y lo estamos viendo. Hubo firma de documentos oficial, de entrega-recepción, que ya sé, los abogados van a decir, no, pero es que eso es de buena intención. De todas maneras, queda todavía el arbitrio de una investigación y una revisión. Sí, sí, es verdad. Pero aún así. Pero eso va a ser valedero. A ver, no. El momento en el que tú convocas a la prensa para hacerlo un show o un talk show, en ese momento hay una intención política. Porque tú pudiste haber firmado la entrega-recepción sin necesidad de todas las cámaras que hubo, sin necesidad de poner de un lado el gabinete de Carlos y de otro lado tu gabinete entrante, sin necesidad de tanta faramalla. Tú pudiste haber recibido el bando, una banda que le entregaron que eso jamás había sucedido en el Congreso, sin necesidad de que estuviera el gobernador saliente. Es tu fiesta, es tu recibimiento, es tu entrada al gobierno. No había necesidad. Por eso te digo, o sea, ¿cómo va camino la política? Es decir, o sea, si no perteneces al grupo del poder, el grupo que domina, mal te va. Claro. Mal te va. Entonces, es claro, digo, ahí está Víctor Tamás, digo que tampoco le fue tan mal, ¿no? Ahí va, ahí la lleva todavía. Acuérdate que Víctor Tamás Mazta, ¿no? ¿Mazta? Víctor Mazta. Hasta se puede confundir uno con Macta también, ¿no? No, perdón. Es jiribilla. Este, Víctor, después de que gana Marciano, él toma protesta como regidor, porque, pues, obviamente, la competencia estuvo muy reñida y lo primero que hace es tomarse la foto con, con este, pues, con Marciano y todo y creo que ya se volvió morenista también. Por lo menos estuvo apoyando, ¿no? También, te recuerdas que sumó, sumó esfuerzo. Sí, pero no, pero él lo declara, se declara abiertamente de ese bando. Son las cosas de política que no se entienden, ¿sí? Y yo he dicho, bueno, lo platicamos en un programa anterior, yo he dicho, a ver, está Diego Castañón Trejo, un joven empresario que está incursionando en la política de forma, ahora sí, más profesional en otro nivel, que es inexperto, creo que él mismo lo reconoce, pero que tiene visión empresarial, quizás es lo que le haga falta a Tulum, y además fue tesurero, ¿no? Que eso también lo permitió tener el acercamiento con un alcalde, el pulso y ver cómo operaba y digo, algo se le tiene que quedar finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer Diego Castañón Trejo? Tiene que dejarle al síndico hacer su trabajo. Si hay un faltante que no se ha resuelto jurídicamente, en el caso, por ejemplo, de Martín Cobos y quizás de Romualda y quizás de Víctor, ese trabajo lo tiene que hacer el síndico, él es el encargado de hacer todas esas cosas, no el presidente, el presidente tiene que enfocar a la administración. ¿Cuántas administraciones estamos hablando? Estamos hablando de Martín, estamos hablando de Romualda, estamos hablando de Víctor, ¿no? ¿Cómo ha ido sumando? Que Romualda ya tuvo su castigo, ¿te acuerdas? Que la detuvieron, le pusieron un dispositivo y fue precisamente Diego Castañón Trejo quien le ayudó junto con el cabildo actual a que le quitaran el dispositivo. Entonces, ¿qué cosas, no? ¿Qué es lo que sigue? Si Martín Cobos incongruentemente fue presidente municipal interino, digo incongruentemente porque fue interino por un presunto desvío de una exalcaldesa que además nunca se comprometió y que fue suelta y él sí es culpable, primero debe pagar por lo que hizo, por lo que robó, una, y dos, el síndico tiene que hacer su trabajo. Oye, pero ¿no ya pasaron más de cinco años? O sea, ¿no ya pierde esto vigencia? Prescribe, dices tú. La verdad, yo no soy abogado, no lo sé, pero si prescribió, si prescribió, entonces la auditoría del Estado no debería estarlo investigando. pero si la auditoría superior del Estado lo está investigando, quiere decir que hay una cuestión legal ahí que todavía lo permite y por lo tanto sí puede ser encarcelado. Hay que investigar más afuera. solamente porque yo conozco casos que se han investigado, que lo han investigado y que ha prescrito, entonces habría que ver en este tema cómo está la situación, pero digo, ¿qué cosas? ¿cómo se deja pasar el tiempo y mañosamente lo vuelven a regresar? ¿no? Claro. Todavía hay temas ahí que no han quedado del todo claro. Después de Martín Cobos estuvo David Balam, ¿te acuerdas? Sí. Que también era del equipo de Marciano, terminaron peleados pero eran del mismo equipo y después de David Balam estuvo Romualda y ya de ahí Víctor. Y ya de ahí Víctor que compitieron Víctor y Marciano y le ganó Víctor, ¿te acuerdas? En 2016. Es todo un rollo. Pero bueno, total que Tulum es un municipio que necesita de mucho orden, de mucha atención, muy buena administración y mucho control político. Y control político. Qué bueno que lo mencionas porque es exactamente lo que considero que es lo que más necesita. ¿Te acuerdas que en algunas charlas que hemos tenido hablábamos que el principal reto de Diego era precisamente asumir el control y hablamos del control político, ¿no? Sí. y él lo ha dicho en días pasados que vaya, las fuerzas son, son, las fuerzas digamos del mal son tan fuertes que mira lo que están originando ahorita en este escenario tan sangriento que había, se había podido controlar, ¿no? No erradicar pero sí controlar. Sí. pero de repente a la muerte de Marciano esto cayó, ¿no? Y lo ha dicho Diego Castañón, hay fuerzas del mal que quieren asumir el control entonces el reto es precisamente que él asuma el control para llevarlo a un mejor escenario y no sé qué tan tan sencillo vaya a ser, ¿no? La verdad es que se sacó la rifa del tigre. Se sacó la rifa del tigre es verdad que es un reto. Es un buen reto él como empresario lo primero que tiene que hacer es dar una pausa a su agenda cultivarse del papel que tiene actualmente y a partir de ahí entonces emprender una está bien dicho una lucha porque la política es una lucha. Hace un movimiento político muy importante sumó a alguien en un puesto que creo que es de nueva creación no sé si ya lo habías escuchado. El puesto le dio un cargo a un personaje ahorita lo checo pero creo que es parte de lo que él tiene que estar trabajando lo borró lo que sí es cierto es que hay gente como Jorge Portilla por ejemplo que han cometido el error de minimizarlo por decirlo educadamente lo han minimizado lo han ninguneado y sin embargo él mismo ya le declaró una tregua es decir no tengo nada contra ti Jorge Portilla trabaja haz lo que tengas que hacer Jorge quiere ser el presidente municipal siguiente sin embargo pues tú crees no sí de que quiere ser no no me queda claro o sea que quiere pero trae una secuela por ahí trae un bagaje muy muy pesado muy peligroso que se le puede revertir en cualquier momento digo yo no creo por ejemplo a la plataforma Uber y a todos los que perdieron millones millones de pesos pagándole a Portilla cuando era titular de Sintra no creo que se les olvide no no por supuesto que no pero además el asesinato de su escolta que fue igualito que el de Raúl Labastida igualito así mismo modus operandus el de el de la escolta fue afuera de su oficina en el ayuntamiento y el de Raúl Labastida fue afuera de su oficina personal no no el de la escolta no fue en un restaurante no fue afuera del ayuntamiento afuera del ayuntamiento estaba esperando estaba afuera de la oficina de 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 Jorge Portilla y ahí llegó un tipo pum con la espalda le dio un balazo en la cabeza y en el caso de Raúl hasta donde yo tengo entendido iba saliendo de la oficina de Jorge Portilla la oficina privada y igual lo agarraron por 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 atrás y le dieron un balazo en la cabeza no veo esta esta que te digo ayer dio un un golpe político importante da un nuevo cargo que tiene que ver con el manejo de de la política ¿no? del ayuntamiento ¿el secretario técnico? creo que sí porque los únicos que manejan la política interna y externa es el secretario técnico y el secretario del ayuntamiento sí como no estaba dentro del script pero no no lo cheque pero es es ayer lo vio y esto es parte importante porque es lo que él tiene que hacer ¿no? tomar el control porque cuánto le queda de aquí para la reelección pues de que la va a buscar la va a buscar claro un año exactamente un año un año para las elecciones pero para consolidar porque en enero se empiezan a ya pero para consolidar este liderazgo que le permita competir porque tú meses tú lo estás señalando cuántos quieren ese yo creo que Diego va a buscar la reelección si la va a buscar no me queda claro sería muy absurdo y tonto de no hacerlo este se tiene que hacer de de varios factores para para hacerlo valga la expresión pero tiene tiene una cabellada fuerte sí tiene a la dos mujeres de de a la hija de de que es diputada y a la esposa no no Romualda está descalificada ya yo creo que yo no la veo descalificada por lo menos en el tema de hacer política no no una persona como Romualda que fue absuelta bueno no sé si ha sido absuelta todavía pero que fue liberada de un dispositivo por un un favor del cabildo no tiene la facultad de volver a jugar una candidatura como lo que es la presidencia municipal porque además está muy cercano está muy vigente no y la verdad es que Romualda pues demostró ella no gobernaba ella no gobernaba y tú tú lo sabes lo sabemos todos ella nunca gobernó entonces no puede ser Romualda yo le veo más incluso más que a Silvia Azul le veo a la esposa de Marciano que pidió o sea estamos repitiendo Puerto Morelos estamos estamos hablando de que quieren repetir el tema de Puerto Morelos y y sabes que ya se lo metieron entre ceja y oreja a la esposa de Marciano Azul Camaro de que ella puede ser la próxima presidenta y ya está en campaña ya está en campaña por debajo y por el aire ese es el reto igual de Diego o sea mostrar ese liderazgo pues es que Diego también yo creo que ha mostrado un poquito de debilidad si no es que mucho porque no debe haber permitido que la esposa de Marciano Azul se quedara en el bicho pero es respeto no no es respeto yo creo que es respeto discúlpame pero no es también no 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 respeto es a ver respeto es señor a ver usted quiere seguir haciendo labor social para el pueblo de Tulum yo le pago el acta constitutiva que es legal que el ayuntamiento se la pague para que usted haga una fundación la fundación Marciano Azul Camaro y usted la preside y también es legal que el ayuntamiento le otorgue recursos a la fundación para que haga labor social pero la presidencia le corresponde a mi esposa yo creo que es el tema y los antecedentes inmediatos digo y te remiten a Otompe Blanco lo que sucedió con la esposa de don Hernán Pastrán que fue hace muchos años y que no tiene nada recientemente recientemente cuando murió don Hernán fue ahora cuando ganó con Morena pero me refiero a muchos años porque ya ha pasado muchos años para mí o sea ya fueron varios años pero pero si hubiera hecho lo contrario no se la revierte pero no puedes comparar a Otompe Blanco con Tulum número uno número dos no puedes comparar el dinamismo que puede otorgarle la esposa de Diego Castañón al DIF con el dinamismo político social y eminentemente faccioso de la esposa de quien en paz descanse Marciano Zulcán esa es mi opinión yo puedo estar equivocado es mi opinión yo creo que si el presidente municipal es Diego tiene que estar esposa como presidente para mí difiere un poquito para mí yo creo que hizo lo correcto políticamente lo correcto ahora el tema es a partir de ahora asumir esos controles hacer tejido político que veo que lo está haciendo veo que lo está haciendo necesita que ese mismo equipo que él está conformando por eso está haciendo estos movimientos le respondan y lo lleven a un buen camino Ángel pero a ver un presidente municipal necesita de su esposa en el DIF para responder a la atención social y que esa imagen social le ayude a la gente a entender que el seno familiar del presidente tiene esta vocación y este sentido o sea no se creó la presidencia del DIF con otra connotación más que con eso pero si la presidenta perdón mejor dicho si la esposa del presidente no es presidenta del DIF como carajo la sociedad de Tulum se va a dar cuenta de la importancia o de los valores morales de la familia de Diego Castañón Trejo yo creo que no está muy lejos para percibir no puede ser una cuota de poder no puede ser una cuota política la presidencia del DIF 7 meses para ver si fue una buena o mala decisión no yo creo que es una mala decisión digo te repito obviamente es mi opinión es una mala decisión ¿por qué? porque vuelvo a repetir no puedes ver como un coto de poder o como una lástima de que ay bueno pues pobrecita porque no lo puedes ver como una poción de lástima como parejas de gobernantes no necesariamente tienen que estar dentro de la política Nuevo León por ejemplo hermano te vuelvo a repetir el gobernador te vuelvo a repetir está más fuerte que el gobernador te vuelvo a repetir quiere seguir haciendo labor social eso es lo que real porque es lo que vende ella quiere seguir haciéndolo ok perfecto te pago tu fundación Marciano es que ella tiene un proyecto en el DIF muy interesante pero lo puede hacer desde una fundación y no ocupando la posición de la esposa de Diego Castañón porque el presidente y su esposa tiene que mostrar su calidad moral y social ante la gente ante el pueblo de Tulum y la mejor posición es el DIF que te aseguro que en el momento en que la esposa de Diego Castañón tome esa posición el DIF cambia su dinamismo si lo hace mal entonces ahí muestra como es pero si lo hace mejor vienen siete meses en los que se va a percibir a ver qué sucede lo cierto es que Tulum está en este momento en una circunstancia bastante bastante subgéneris ¿no? se están viviendo cosas nuevas la muerte del alcalde por ejemplo el primer indígena maya que se perfilaba y bueno aquí en adelante hay que ver cómo se hace ese tejido cómo controlar esas fuerzas políticas que están ahí claro están y están y están operando sí por supuesto oye y el otro tema que teníamos era el de Playa del Carmen fíjate nada más entra Cristina Torres a presidir Playa del Carmen o sea el municipio de Solidaridad en el 2016 y negocio redondo por consejería de Juan Carlos Pereira Filiberto Martínez y los mismos de siempre que sabemos que son depredadores de la política le aconsejan hay que meter parquímetros y los meten con Cristina con Cristina que le fue mal fue uno de los puntos que le hizo claro claro es uno de los puntos que le hizo perder porque la ciudadanía está inconforme hasta la fecha entra la campaña para sucederla y ella se quiere reelegir y Laura Bellistain dice no yo voy a quitar los parquímetros pero no los quita porque se da cuenta que es un negocio redondo y no los quita viene la siguiente campaña y dice Lili Campos sí los vamos a quitar y no los quita tampoco porque es un negocio redondo le deja mucho dinero no al ayuntamiento no al erario a ella y a sus compinches o a sus compinches mejor dicho ahora resulta que quieren usar nuevamente al departamento la Secretaría de Seguridad Pública la Dirección de Tránsito por medio de la Dirección de Tránsito y la Policía entonces los dos Raúl Tassinari el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito y creo que hasta de Bomberos de Solidaridad propone él supuestamente la L ordenaron que lo proponga hacer retenes de alcoholimetría en distintos puntos de la ciudad dice que para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos principalmente los turistas de Playa del Carmen obviamente es un negocio redondo porque los detienen les cobran de 7 a 15 mil pesos por liberarlos inmediatamente más aparte lo que tienes que pagar a las grudas las grudas tienen que darles un diezmo a ellos y todo es un negocio redondo para recaudar fondos para la reelección o campaña a la edificación a cada policía a cada elemento de tránsito ¿no? también le van a pedir diezmos a cada uno de ellos porque bueno necesitan recursos para la reelección más que nunca porque de dónde puede provenir el dinero no hay otro más que del municipio de Ciudad claro pero no sólo eso este enano que piensa como enano también le recomienda pensando como si estuvieran antaño no se ha dado cuenta que es otra época que hay otros medios de comunicación que hay unas formas más ágiles y factibles de hacerle llegar la información a la gente le recomienda al bueno no le recomienda le ordenan al secretario de seguridad pública de la vuelta de la ciudad que proponga que se reglamente el uso de los scooters o bicicletas eléctricas o sea patines eléctricos y bicicletas eléctricas que porque van en exceso de velocidad pueden correr mucho una y dos que se atraviesan en las banquetas y que esto y que lo otro y que aquello pero lo bueno que ahí si hay no es como un carioporto pero creo que nomás hay una no no si hay varias pero la que se hizo famosa fue la de Mario Hernández mira el problema aquí es número uno en todo el mundo hay pocos países que han reglamentado los scooters y las bicicletas eléctricas uno de ellos es Nueva Zelanda pero sabes que hizo Nueva Zelanda para reglamentar la velocidad y el uso de los scooters y bicicletas eléctricas adecuó las calles si hay vías específicas para ciclos y scooters hay vías específicas para todo China que es el que mayor número de scooters y de bicicletas eléctricas tiene y motos y bicicletas no necesariamente eléctricas tiene también sus espacios pero además no está prohibido que transiten por la banqueta China pero repito Nueva Zelanda para reglamentar primero dijeron a ver ok voy a reglamentar pero voy entonces primero a adecuar las vías de tránsito para que entonces reglamentar pero no ya está arreglado no con la ley no con la oye pero no con la Secretaría de Movilidad se iba a arreglar todo eso ya tenemos calles y banquetas para empezar creo que no tenemos una Secretaría de Movilidad tenemos una dirección una dirección de movilidad pues acuerda que era pensado como un secretario pero eso es un tema municipal no la estatal la que está aquí no no me refiero a lo de Playa del Carmen es un tema municipal o sea lo que quiera hacer Raúl Tassinari por consejo de este enano que piensa como enano y sus asesores de Lili Campos que ya lo autorizó Lili Campos porque ya lo anunció Raúl Tassinari lo que quieren es someterlo a Cabildo y como el Cabildo está a disposición de Lili Campos a probar que no pueden correr a más de 30 kilómetros que no pueden subirse a las banquetas que no pueden ir en el sentido contrario etcétera 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 las scooters y las bicicletas eléctricas pero no hay vialidades que protejan al ciclista y al que patina no las hay no están delimitadas entonces ellos lo que quieren es recaudar te voy a decir que va a pasar ¿sabes que va a pasar? van a decomisar scooters y bicicletas eléctricas y lo van a vender en el mercado negro porque la idea es te va a salir más caro ir a pagar una multa para recuperar tu scooter pues la idea es recaudar o sea está hecho para eso es que el Ayuntamiento de Soledad es un recaudador de millones y millones de pesos pero no entran al erario entran a la bolsa de Lili Campos y de su séquito de compiches entre ellos sus asesores externos Juan Carlos Pereira Filiberto Martínez etcétera etcétera ¿no? interesante y yo no creo triste más bien que interesante que ella tenga esa esa posibilidad de de asegurar su su reelección no pero pero ella piensa si no soy reelecta puedo ser candidata a diputada federal o a senadora y si no compito y quedo como regidora pues ahí está ves a Laura Bernstein que le dio igual digo si yo hubiera estado en el caso de Laura Bernstein yo no hubiera sido regidora está el caso de Víctor que también era regidora está el caso de Víctor pero Víctor por lo menos negoció antes de y yo creo que Víctor era estar ahí más vale estar ahí y ver cómo viene el movimiento yo creo que es por caso en Laura ¿no? ver desde adentro no pero a Laura a Laura sí le fue como en feria pero eso está libre ¿no? ¿o lo han detenido? no lo han detenido realmente es es sus relaciones políticas son muy fuertes y y si quiere hablar más todavía este pero sí la han exhibido muy feo muy feo en todas las sesiones de cabildo por eso ya decidimos mejor ya no acudir se declara enferma y cosas así pues bueno se viene estamos ya muy cerca del 2024 yo veo un trabajo nada pulcro el caso por ejemplo Pablo Gustamante enalteciendo la sede Claudio Semba posesionándola en marca ya y esto nos habla claro de que el piso no va a estar parejo esto nos habla no para más funcionario público ¿qué va a pasar por él? claro tiene que haber una una respuesta ¿no? un golpe de timón de la que está arriba porque si esto lo deja pasar ¿cuál es la señal? a ver ¿qué pasa? desde aquí voy a hacer un programa todos los días nada más que todavía no me decido cómo va a ser el formato ¿qué te parece mi oficina? muy bien muy bien muy bonita muy este mira los libros te te dan un un sentir distinto si verdad muy ordenaditos ordenaditos bien oye el sábado próximo el 8 de abril inauguramos oficialmente Chetumal TV y celebramos el 21 aniversario de Grupo Contrapunto cuando empezamos empezamos como revista nueve años de Cancún Channel o sea estamos de manteles largos y yo voy a tener el gusto el honor de que tú Chávez y Oscar González me acompañen a cortar el listón de inauguración y va a ser una fiesta para compañeros de la prensa este y algunos amigos y familiares pues ya estaremos el próximo sábado y pues bueno ya sabrán mis socios Verónica Núñez y Sergio 9 8 de abril 8 de abril sábado 8 de abril sábado de gloria el primer número de de la revista Contrapunto fue el 8 de abril de 2002 justo cuando el tribunal federal electoral le da el triunfo a Juan Ignacio García Salvidera en Cancún que era una controversia entre el PRI y el verde y y es el el primer el primer número así que todos pensaban además fue el primer gobierno de oposición ¿no? sí todos pensaban además que que Chacho financiaba Contrapunto porque porque Contrapunto es color verde entonces decían ah seguro es el la revista es de Chacho a veces me convenía a veces que lo pensaran así pero no y finalmente lo sacaron ¿no? a Chacho sí Chacho cometió un sinfín de errores muchísimos en su ambición de ser gobernador y tuvo un depredador ahí político que es Joaquín Hendricks Díaz bueno pero pero mira yo creo que Joaquín Hendricks Díaz tuvo suerte de de los errores de Chacho porque el primer error primer gran error que cometió Chacho fue pelearse con el niño verde que que según me dicen él fue el que puso a esos empresarios que lo grabaron pidiendo la mochada al niño verde el niño verde a ellos ¿no? este el segundo error fue no saber respetar la designación de su tesorero porque no puede un alcalde entrar a la tesorera y decir a ver necesito dinero y agarrar y hacer que el tesorero te abra la caja fuerte y sacar el dinero porque necesitabas tú gastar en dadivas para comprar la la conciencia o la voluntad ciudadana ese fue un gran error también y y no solo de él sino de su tesorero si yo fuera su tesorero yo le renuncio en ese momento Adrián no me acuerdo que se llamaba el tesorero de Chacho y y de ahí derivó obviamente las denuncias después de malversación de fondos que lo llevaron a la cárcel y el tercer error pues fue con todos esos dos errores anteriores eh emprender una lucha frontal contra el gobernador en turno que repito nunca un presidente municipal va a poder más que un gobernador no nunca no y en esa época el PRI todavía tenía una comodidad así es y ahí no se puede mi querido ángel nos vemos el sábado el sábado estamos aquí sábado aquí a la cinta de la tarde perfecto para cortar el listón de Chetumalte de inauguración ya formalmente pues aquí estaremos y muchas gracias gracias a a ti por compartir y gracias a usted también nos vemos pronto Chetumalte Chetumalte